¡Buenos a todos de nuevo! Estamos aquí en un nuevo gameplay y estamos en Minecraft jugando a juegos de hambre y mapa de pasos 72 Un típico mapa que cada vez que sale en los comentarios, o sea, en los comentarios, no, en el chat para votar, siempre lo votan Yo no sé por qué, a ver, que me gusta también, ¿sabes? Es un mapa que, bueno, no está mal Y estamos aquí con la versión, eh... la versión swagger de Deathfix, ¿no? O sea, es como, como lo más Pero bueno, vamos a jugar esta partida como si no hubiese pasado nada y vamos a continuar A ver si aquí... ¡Uy, uy, 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 que esa espada de... ¡Tu, tu, tu! Esa espada no me estaba gustando a mí nada, en el filo de esa espada, en mi yugular no me estaba a mí gustando nada Pero bueno, aquí hay un señor que espero por sus muertos... No, por sus muertos, más que por sus muertos, por los míos ¿Sabes? O sea, por mi vida en general Pues espero que no tenga espada No, creo que no, porque ni me persigue, ¿sabes? O sea, es como que ha sudado un poco de mí Que yo se lo agradezco, ¿eh? O sea, ya te digo yo que yo se lo agradezco en el alma y en el corazón Pero... pero tampoco te piensas tú que es mucho, ¿eh? Porque yo creo que ahora va a venir y me va a reventar Sinceramente, ¿eh? Yo creo que cuando pille un arma Va a venir y me va a reventarme Y no, eso ya no se lo voy a agradecer yo tanto Ya ves tú Llámame rencorosa, ¿eh? Pero eso ya... Eso ya como que... Ahora ya puede venir, si quiere Ahora si quiere, ya puede venir Ya podemos hablar cara a cara como buenas personas ¿Qué haces? 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 Ah, matarme, ¿no? Sí, sí, ya, sé por dónde vas Sé por dónde van... ¡Los tiros! Uf, chaval Uf, chaval Uf, chaval Uf, chaval Madre mía, Willy ¿Sabes, no? ¿Cómo te voy a decir? Vale Pues ok, vamos a intentar tirar todas las cosas rápido No me apetece estar aquí tampoco muchísimo, muchísimo tiempo Porque no me gustaría a mí que nadie viniese a Básicamente quitarme la vida No me... no, ¿eh? Mira, fíjate que a veces tengo yo aficiones Un poquito extrañas, ¿no? Pero mira, concretamente La de que me quiten la vida En plan ahí de risas No es la que más me gusta, fíjate Vale, pues nada, vamos a ir a... O sea, doy por hecho que están pillados los cofres ya de ahí arriba y tal, ¿no? O sea, como este hombre ha estado pululando por aquí Pues yo doy por hecho ya Que los cofrecillos esos están ya pillados Así que vamos a ir por aquí Rápidamente y furiosamente Y indescaviblemente Y nada, ahí no hay nadie, tío No hay nadie Yo no sé dónde está la gente No sé dónde cojones se han metido la gente Pero aquí no hay nadie Así que, pues nada Vamos a ir por aquí Pim pam Y... a ver, a ver, aquí dentro Tampoco hay nadie Lo cual me parece perfecto Vamos a ver si encontramos un diamantillo A ver, a ver, a ver No hay por aquí Un segundo, ¿eh? Ahora voy a craftearme yo mis cosichuelas No es preocuparse Pero un palete Un palo siempre es importante Ahí está, perfecto Y vamos a pillar este también Una caña, una caña Eso sí que es importante, madre mía, compañeros Vale, perfecto Ahí está, es lo que yo quería Justamente eso era lo que yo quería Vale, pues ahora sí Vamos a... Ya lo que viene a ser Vamos a venir por aquí Por aquí Perfecto Y hacemos pimba No Pimba, pamba Pumba Pimba Madre mía Ok, pues nada Nos faltan unas botas de iron Que no tengo Pero no pasa nada ¿Sabes? Como te quiero decir, ¿no? Ahí está, perfecto Este hombre No sé si sabe Que estoy yo aquí A lo mejor esto no es la mejor idea Que estoy teniendo Lo de ponerme de espaldas A lo que viene a ser La gente que acabo de ver Pero, oye No pasa nada No pasa nada Absolutamente Nothing Uy, que no es ese sitio Por el que yo tenía que meterme Vale, ok Cuidado, hombre Que te vas a caer Vale, eh Guay Perfecto Tenía dos llamantes El colega, ¿no? El crack No, a lo mejor me lo he imaginado Y ya está, ¿no? Vale, pues tengo tres Gappels Por cierto Así como Como dato Lo digo Y nada Por, por código Por código No sé qué es por código Pero me gusta esa palabra, tío Por, por código Por código Por, por qué Por, por, por Por código Por código las cosas Por código Por código el mundo Muérete, saca, por favor Eh, ok Pues nada Vamos a seguir buscando gente Hemos matado ya a dos A chupipo in the sky Y, y nada Pues, eh Oye Que me gustaría saber dónde están ¿Sabes? Te quiero decir Que a lo mejor es una molestia Para ti Pues sí, puede ser Pero tengo tres Gappels Un espada de diamante Voy full aire menos las botas Y a mí Pues sinceramente Me apetece buscar gente Para matar Sinceramente, eh No es por nada No es personal ni nada Es simplemente porque me apetece Y ya está Así que Pues nada Eh, tenemos otros dos diamantes Sí, efectivamente Pues me voy a hacer unas botas De Espera, espera Ahí está Ahí está Ahí está Estos se pegan Nadie ha visto que estaba yo aquí Vienen tres O sea Nos vamos a juntar tres aquí El tío Viene detrás de mí Me voy a dar la vuelta Hola Ah, que eres hacker Vale Vale, 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 vale Perfecto Perfecto, perfecto No, no O sea No, no, no O sea No me está gustando ese hombre Me ha mirado turbio Me ha mirado muy turbio de hecho Así que no me está gustando a mí Eso su idea No me está gustando Sara va a hacer así una cosica Va a sacar un barco Y va a decir Venga, hasta luego Yo me voy por aquí Eh, vale Vale Eh, contra Contra un hacker A lo mejor A lo mejor Mi mejor idea No es esta A lo mejor El barco es mío Te lo digo Vale Eh, necesito Ir a por El hacker suelo Hacker suelo ¿Dónde estás? No sé No sé dónde está tío Ah, creo que es este No O sea Creo que ha matado al otro Y Bueno, espérate Espérate que tenemos Al tontito del arco Al tontito del arco Pa A ti Me voy a comer un agapel Fíjate lo que te voy a decir Fíjate lo que te voy a decir Que me voy a comer un agapel Y voy a ir a por ti En plan Y eso Vale Eh El tío está ahí esperando Supongo que No Pues pensé que no O sea, pensé que estaba ahí En plan con el arquito Pero no Me voy a saber con el mechero Si ya lo sé Si ya lo sé Si ya lo sé Vale, se ha comido un agapel también Así que Con la calma ¿Sabes, no? Como te quiero decir Cuidado que te quemas, hombre Crack Tierra Venga Que sí, que estás muerto Que estás muerto Que estás muerto Que estás muerto Venga Hasta luego Hasta luego Y cocodrilli Vale, tenemos cinco De esto Cinco Cosas que sirven para Para quemar Creo que salía el nombre Joder Eh, vale Y tenemos un montón de caca ¿Vale? Un montolazo de caca además Venga, ahí está Ahí está Perfecto Y esto por aquí Y esto por aquí Y nos hacemos un mechero Que ya verás tú, ¿no? O sea, me dirás a mí Por mecheros, ¿no? O sea, por irons Y cosas de esas Me vas a decir tú a mí Vale, pues nada Vamos a hacer este atajillo Atajico rico Y de high Vale Eh, no sé si el hacker O vamos, lo que me ha parecido Que era hacker Ha pillado Creo que sí Porque tenía como skin de gato O algo, tío No sé No sé, era muy raro No me he fijado tampoco mucho Sinceramente Pero espero que los que quedan No sean team Lo espero sinceramente Con todo mi corazón Y teniendo en cuenta Que este servicio está lleno de turcos Vale Vale, no, no No son team No son team O sea, hay dos tíos aquí Haciéndose el teamazo Es que estoy pensando Por hacer una cosa Pero no sé yo Si me lo voy a poner, ¿eh? ¿Por qué? Estaréis pensando Uh, recién Vale Gappels 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 Oh, yeah Amazing, bro Ok, pues Pues esto me gusta, ¿eh? O sea, esto me está Me está gustando De hecho Tengo yo cinco gappels O sea, me da igual pegarme contigo Ahora mismo ¿Sabes? Porque tengo cinco gappels Básicamente, ¿eh? O sea, yo te lo digo Por eso más que nada Te lo digo por eso más que nada Porque, ¿sabes? A lo mejor te interesa Y tengo para hacerme otra más incluso Incluso para hacerme otra Así que no sé Vale, esto no está bien Esto que acabo de hacer no está bien Me acabo de poner el casco de diamante Me van a ver los dos con el casco de diamante Y ahora mismo están pensando Mmm, casi que a lo mejor tenemos que Cuidado Tenemos que hacer team contra esta personica Contra esta personica que va bastante chetada, ¿no? Pues sí Es probable, de hecho Yo también lo haría Vale Me están haciendo todo el bow Spamming in the sky Vale Este hombre tampoco está muy convencido Este hombre lo que quiere es hacer una rapiña Y ya está O sea Es lo que quiere Es lo único que quiere Venga Que te la ha sido opuesta Ah, mira, 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 mira Mira que team más rico estabais haciendo, ¿no? Ah, sí, 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 sí Lo estoy viendo Lo estoy viendo Sí, sí, sí Ah, vale, 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 vale Que me voy a comer una gappel Espérate, espérate Espérate Ay, que tenía Tenía un poquito de hambre Tenía un poquito de hambre Espérate que me va a hacer ahora Todo el puto bow spam Porque es un pesado de la vida Venga Crack Pa' tu casa Pa' tu casa Vamos GG ¿Cuántos nos hemos matado? Nos hemos matado unos cuantos Cinco personitas No ha estado nada mal Pues GG, ¿sabes? Como te quiero decir Y nada Pues, oye Casquito de diamante y todo Nos hemos hecho en esta partidita Eh, no está Nada 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 Mal Así que Nada, chicos Espero que os haya gustado un montón En la partida Que os lo hayáis pasado bien Que os hayáis divertido y esas cosas Eh, recordad por cierto Que tenemos un sorteo activo Lo habré dicho seguramente Al principio de este vídeo Pero también quería Eh, recordad Acordároslo ahora Porque tenéis abajo Como siempre el link en la descripción Este sorteo es hasta el miércoles ¿Vale? Hasta el miércoles de esta misma semana De la semana que estoy subiendo el vídeo Si lo estáis subiendo más adelante Pues ya no, obviamente Así que Pues nada Espero que eso Que le deis un buen RT Un buen follow A los chicos de Digital PS4 O sea, de Store PS4 Eh Y nada Pues eh Eso Que nos vemos en el próximo vídeo Y esas cosas Adiós Los guapos Os quiero mucho No sé Porque de repente Habla como Stitch Como Lilo Stitch Lilo o Stitch Hostia, nunca me acuerdo Da igual Como el que hablaba raro Chau 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 Chau